Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Inagotablemente en ti Como tú Que confiaste en mi saber Pienso en ti Solo en ti Una noche por delante Demasiadas por detrás Confesándole a mi almohada Que nadie me cree llorar Cuando llegan las estrellas Temo que mi sensatez Subestime mi manía De querer volverte a ver Y una vez duerma en mi cabeza Era una tarde de mucho calor Cuando pararon a descansar Bajo las ramas de sangre lloró Y comenzaron a soñar Siente de noche Que ya no estaba Llega es que era un juego de sombras Pasaron horas Muchas mañanas Pares enteras Buscando su calor Y nunca Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Hoy quisiera detener El tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó La luz del cielo Ya no sale más El sol Llega tarde El veintiocho Y nerviosa Miro el reloj La lluvia Conmigo empieza Un día De pleno sol A lo lejos Aparece el recuerdo De un amor No me ve Camina ausente Hace mucho Que paso Y empecé a recordar Y paseé Por mi mente Y encontré Aquel ritmo Que te dejé Donde guardo Los momentos Que No olvidé C Revivo Aquella noche En que olvidamos Lo demás El cielo Se volvió rojo Al sol Sé que está En algún lugar Mejor Donde no hay Abuso Fuera de este Mundo Quiero Encontrar El medio Para yo Poder hablar Con ella Poder decirle A ella Que Aquí Todo está Peor Que al igual Que ella Mi voluntad También murió Le quiero Platicar Que todo Sale mal Que yo Le alcanzaría Teniendo La oportunidad La vida Y Toda la prueba La Every Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión Quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé Pero ya no, ya lo pensé, me duele tanto decirlo Pero no se dio, ya lo pensé, mi dignidad es primero Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es No se dio, ya lo pensé, me duele tanto decirlo Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres mi pensamiento más profundo Y tú también eres Tan solo dime lo que aquí me tienes Eres ¡Gracias! 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 Está todo apagado, hay luna en paz No tengo hambre, voy a regresar Mas en el horno